Tengo que decirte la verdad Hijo, te he de hablar Yo no sé si vas a comprender Pero lo intentaré Solo seis añitos tienes hoy ¿Y cómo te diré? Lágrimas me caen del corazón Que otro padre ocupará El lugar que dejaré Hijo, yo te dejo Pero no me olvides nunca Por favor Cuida De tu madre Dale tú el cariño de los dos Hijo Yo te quiero Cuando volveremos juntos a reír Guarda mi recuerdo Sé tú el hombre que espere Siempre de ti Algún día Tú sabrás por qué Ahora Yo me iré Ojalá Ojalá Que seas Muy feliz Y que no sufras jamás El dolor que siento en mí Hijo Yo te dejo Pero no me olvides nunca Pero no me olvides nunca Por favor Por favor Cuida De tu madre Dale tú el cariño de los dos Hijo 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 Yo te quiero Cuando volveremos juntos a reír Guarda Mi recuerdo Sé tú el hombre que espere Siempre de ti Hijo, yo te quiero Hijo, yo te quiero